Nova, Jody, junto a Rakini, Ken White Como en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, mi nena, besame Combinación, Pina Record, Millones Record Dame un beso de sol que me llegue al alma Que me devuelva la calma Y hoy que estás aquí conmigo, mi nena, besame Como en aquel primer beso que nos dimos Este sábado lo nuevo en El Coyote de Show En El Coyote de Show Coyote de Show Sábado a las 8 de la noche aquí en Reggaeton 94 Reggaeton 94, get it